Bueno, ahora estaremos presentes durante el mes de enero en dos ferias importantes en Irlanda. El turismo de camping es el menos estacional que hay en la actualidad, porque tiene sus establecimientos abiertos prácticamente todo el año, y es el que tiene equilibrada más la demanda, tanto de turismo extranjero como de turismo nacional, prácticamente el 50%.